¿Qué es lo que descubrí a Matilde Hidalgo? 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 Me quedé con dos alternativas porque me pareció muy chévere darle la oportunidad a más de una para que puedan desarrollar este talento que tienen y las dos son sumamente talentosas. Y de ahí se fueron incorporando otros personajes como Tania Salas que hace de Carmen. Tania trabajó conmigo en varias producciones televisivas y tenemos una conexión especial porque su papá es lojano y yo le tengo un cariño especial a su familia. También invité a Fabo Doja, un compañero de teatro en Guayaquil que tiene una voz maravillosa y que aparte se ha enamorado de la ciudad y así han ido creciendo el resto de personajes. O sea, describirlos a cada uno es realmente muy largo y tendría muchísimo que decir, pero son 20 artistas entre niños y adultos que le dan algo especial a este musical. Ellos son los que hacen el musical, yo salvo dos o tres segundos dentro de la historia, pero ellos son los que hacen el musical. Vale la pena venir a ver Matilde y disfrutar de esta historia porque independientemente de que nosotros como lojanos o como ecuatorianos tengamos mucho que agradecerle a Matilde Hidalgo. Creo que tenemos que verlo porque aparte de que vamos a ver representada su vida, vamos a poder vivir un momento mágico con tu familia, con tus amigos, con quien hayas venido a ver la obra y vas a poder evaluar qué hubieras hecho tú. Soy Santiago Carpio, director de Matilde, un Hidalgo musical y quiero invitarlos a todos ustedes a que no se la pierdan. Es una historia mágica, llena de canciones, llena de risas, llena de nostalgia y está dedicada especialmente para todos ustedes.